Hombre es bestia, entrando en el craro del rey. It was at this moment when he knew he was fucked up. Nah. ¿Qué hago? ¿Tengo que volver aquí? ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! Así que no sé qué guarnición hay. Sí, hay guarnición, pero... Para soportar a esta peña no creo. Voy a meterle murallas. Relaciones diplomáticas más 40 con el imperio. Relaciones diplomáticas más 40 con Bretonnia. Con el imperio. Aquí las defensas que hay son exploradores, dríades, tal... Un hombre árbol, jinetes del bosque... Se puede hacer, pero... O sea, lo podría defender, pero no sé yo, ¿eh? Ahora veremos. De todas maneras voy a volver con Orión. Y ya vamos viendo, ¿vale? Porque es que no lo veo tan... Tan easy, bro. Vamos a ver. ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo negro. Tenemos exploradores que están muy rotos. Tenemos un hombre árbol. Hay cosas, tío, pero... Pero lo sigo viendo negro. Lo importante es que no cargue al roble. Claro, claro, sí. Esa es la movida. Sin duda. Vamos a hostigarles con la caballería. Exploradores del bosque salvaje. Esto es infantería con archa. Vamos a hostigarles con la caballería. Esa es, esa es. ¡Vaya fundida. Oh, reventaos, tío. Moved el culo. Vaya fundida, José Luis Vale, hay que ir rodeando y disparando Haciendo la de los partos, básicamente Mira a los elfos disparando, tío Vaya locos, tío Vaya locos, tío Vaya locos, tío Vaya locos, tío Focus a los minotauros Está jodido ya, eh Vaya locos, tío Vaya locos, tío No podéis pasar a cuerpo a cuerpo Sí Para hacer una carga de caballería Van a ser una mierda haciendo una carga de caballería, pero bueno Por lo menos los alejamos Vamos He hecho una carga de caballería con los arqueros a caballo Opiniones negativas sobre este producto Pues ya veremos si no les gano Pues ya veremos Hacerles otra carga a los arqueros, tío Jodidos arqueros, tío Vamos Vamos Vamos, que lo hacemos Vamos Vamos, que lo tenemos ¡Hombre, Jota! ¡Bienvenido! Estamos jugando con los... Con los elfos Porque las ratas ha sido... He defraudado como comandante de ratas Y ahora estoy defraudando como comandante de... De elfos Pero se me da un poco mejor Venga, que a esta peña, tío Los tenemos ya ¡Se retiran! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese hombre árbol se tanqueó todo Literalmente Victoria Pírrica ¡Vamos! Yo estoy procediendo al suicidio de datos para al menos saludar Eso está fantástico Que estás en clase Vaya tela Librar cautivos ¡Vamos! Matar cautivos Siempre matar ¡Go home! ¡Hombre es bestia! Amigos míos ¡Ite donum! ¡Ite domum! Acabo de salir del examen Salvo catástrofe estoy aprobado Gozándola Tratado de paz A ver Consejo de elfos Tratado de paz O no Yo digo que sí ¿Cómo lo veis? Yo lo veo O sea No vamos a poder atacarle Que lo teníamos ahí Venga J Luego esto lo voy a resubir todo O sea que Vamos a darle que sí Venga Yo lo veo Tío Vamos a dejarles en paz Les hemos quitado Un asentamiento Mira Relaciones diplomáticas Más 40 con el imperio Pacto de no agresión Vale Las bestias ahora son la prioridad Sí Y luego aquí siempre podemos Venir a atacar a los orcos Estos son enanos ¿No? Sí Relaciones diplomáticas Con Bretonnia ¿Qué necesitas? La tierra protege A sus hijos y hijos No lo juro ¿Me necesitas? Esto es Athalora Pesados Sois unos Pesados Tío Madre Decía Beáspida Que no paz Vamos a darles Cancha tío Vamos a darles cancha Siempre podemos atacar A más gente Voy a dar Voy a dar Un poco de espacio A los bretonianos Me preocupan más Los pueblos viles Como los orcos O los hombres bestia Los orcos ¿Qué queréis? Pacto de no agresión No Venga Jota Gracias por pasar A saludar Cambiantes de forma Los elfos de Kavarok La cuenca Diana Celestial Se presentan ante ti con una propuesta Estos súbditos del señor Edrael Siempre se han caracterizado por su impulsividad Son los primeros en acudir a la batalla Y los últimos en disculparse Pero sus empresas más recientes Han sido un tanto nefarias Desean subvertir el ducado bretoniano de Queneyes Mediante la implantación de espíritus del bosque Transformados en damiselas en la corte A buen seguro Un plan tan maquiavélico Sembrará el caos entre los bretonianos Algo que podremos Aprovecharnos ¿Deseas ayudar o no? Únete Si ya tenemos la La movida con ¿Qué dice Valaraucar? ¿Qué tal? La movida con Con Parabon Ya está fastidiada O sea que Por un poquito más No pasa nada ¿Con esta gente estamos en guerra? No Ahora mismo solo hombres bestia Vale Podríamos Mejorar esto tranquilamente Aquí es que luego Puedes acabar sacando forestales Que están increíbles Voy a sacar esto Vamos a mejorar Es una galería de tiro con arco Al final Ahora mismo relaciones, tío Que no, que no Que no quieren, tío Nada ¿Enanos? No 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 Reinos sureños Tampoco querrán saber mucho de nosotros Pasamos un turno Pasamos un turno y ya está Vale Interceptación El camino de las bestias Sí Las vamos a interceptar Sí Liderazgo Han sido ejecutadas Las bestias Amigos míos Que hubieran estudiado Les hemos partido el alma Básicamente Hasta luego Perro de caza Buscador descubierto Has derrotado a Krazak Un ojo Atributo Causa Miedo Orión Constructor Vale Un arma Una espada Montón de cosas Para Orión Y ha subido un nivel ¿Verdad? Así es Vale Crecimiento del bosque Reemplazo de bajas Más 5% Eso está muy bien Velocidad Cortez impenetrable Armadura Más 15 Yo digo que Vamos a meterle Armadura Para hacerlo Un puto tanque Tío A Orión Un putísimo tanque Hermano Vale Voy a sacar un par De bailarines Vale Podemos mejorar aquí Mira Podemos subir esto A nivel 3 O esto a nivel 2 Voy a subir esto a nivel 2 Para sacar Exploradores del bosque profundo Vale ¿Qué? Podríamos ir a pegarnos Con los orcos O algo ¿No? Realmente la estrategia De los elfos Creo Corregidme si me equivoco Me da la sensación De que es muy defensiva ¿Sabéis lo que os digo? Es como muy El bosque Y tal Muy aislacionista En ese sentido Que Metes a Todas las tropas aquí Y tal Tienes que ir conviciendo A estas facciones Que se unan a ti Lo cual está guay Por otra parte No sé tío Son muy raritos Nos podemos plantar allí Directamente Pero esto seguramente Tenga Y tiene Bastante Tela Pegarse con los otros elfos Seguramente no sea buena idea ¿No? Yo creo que no Pero con los bretonianos El hada hechicera Voy a plantar al ejército Por ahí A ver que hace A desollar cabras Ahí para comer Cabra Para comer Seis meses ya Esta noche A las once A fin de cuentas No sacan mucho provecho De conquistar Fuera del bosque Hombre Saca Nambar Al final Lo tienes que hacer ¿Sabes? Al final Tienes que Tienes que hacerlo Pero Al principio Tienes que Darle mucha caña A los que tienes dentro Aquí es que Conquistar esto No es fácil Plagas Cayben ¿Eh? Plagas Cayben Vale Aquí producción De esto Pero Y asaltar Esto Si que es un poco Locura No tenemos Tropas Yo creo Para asaltar eso No verdad La paz Nunca hace Buena opción Insérteme Medganso Atacar aquí Igual no es buena idea ¿No? Pero Si me coloco Por aquí A lo mejor Los atraemos Claro Que no les he declarado La guerra Por otra parte Quizás Deberíamos Ir a por los orcos Y dejarnos De chorradas Con los Con los Bretonianos ¿Sabéis? Yo creo que sí Y con los elfos No sé Vosotros diréis Pero yo creo que está feo Pegarnos con el resto De facciones de elfos Yo creo que no merece la pena Que no nos va a portar Quiero decir Oye Sí Los vamos a Los vamos a acabar derrotando Y tal Pero Seguramente se enfaden Mucho Y hombre El foco Enfadaos Pues no sé yo Vamos a por Tema orco Tema orco No 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 Yo digo que Que nos volvamos Al tema orco No recuerdo si puedes confederarte Con los demás elfos Si no es posible Lo mejor será que los conquiste Ya que son los únicos asentamientos Que podrás desarrollar Pacto con enanos Que suelen darte pasta Ya Puedes confederarte O sea Con los elfos Te puedes acabar confederando Si mal no recuerdo O sea Yo Yo cuando jugué a esto Me confederé con ellos Pero No sé si O sea Tardas mucho En convencerlos Sabéis Tardas mogollón Y los enanos No quieren saber nada de nosotros Pero es que me está feo Tío Pegarnos con los del resto de elfos ¿No? Está un poco No queda bonito Tío No queda demasiado bonito Pero creo que te puedes confederar Con ellos Me acuerdo comercial Con los enanos Vamos a buscarlo ahora A ver que tal Fación destruida Hombre es bestia Al carrer Ladriel Señora de las brumas Relaciones más 40 Con bretonia Pues muy bien Pero no me puedo No puedo tener Con ellos No puedo tener Un tratado comercial Con ellos Tío Un poco Un poco menos Estaría guay Tener un tratado Con ellos Estas facciones Por ahí hay una facción Tío ¿Esto qué facción es? Ah Saltos elfos Vamos a buscar un acuerdo comercial Con los enanos Los cuales No parecen estar muy contentos No quieren un pacto de no agresión Este me pille muy lejos Pero este sí está cerquita No quieren saber nada Tío De nosotros Literalmente Lo que pasa es que no quieren saber nada Aquí hay más orcos Están creciendo Los narices rotas Estos Así que no me mola nada Y les voy a partir la cabeza En cuanto pueda Rango del señor Al reclutarlo Monificación de carga Hombre Luego es que esto Está bien Meterlo Todo esto luego Hay que irlo metiendo Vamos a meter esto Mata orcos Y verás como se alegran Guacho Tradead conmigo Trading Diciéndoles chavales Trading Buenas Dani ¿Qué tal todo? Estamos haciendo una campaña Con los elfos del bosque Los elfos silvanos Me cansé de las ratas Guacho Tradead conmigo Guacho Soltadme Hombre No No sé Da el tiempo a todos Y mata orcos Ya te cogerán cariño ¿Cuál es el problema? Vale Angry dwarves Vale Esto te desbloquea El movimiento Son 90 Tío Están atacando A los enanos A ver Puto enano Pero tonto Tonto de los cojones Que Quiero ir a ayudarte Tienes la cabeza Como Como un buque Tío Menos aún Menos aún El acceso militar Si no quiere un pacto De no agresión Va a querer un acceso militar No quiere ni verme Tío No me quiere ni ver Por aquí Pero tío Vengo a echarte un cable Vale Veo que no necesitaba Mucha ayuda Se los ha fundido El solo Tío Hombre Oscar Muchas gracias por el host Bienvenidosos al directo Vamos a estar un ratillo más Por aquí Con los Asray Partiendo cabezas Pero Ahora Puedo venir Y pegarme con los orcos Sin ningún tipo de problemas Y conquistar esto Y hacer así Boom Y lo sembramos Toma Un enemigo muerto en combate Toma Toma Increíble Cabaña de leñador Puesto de vigilancia Voy a poner un puesto de vigilancia Para los scavens Porque por aquí estaba Plagascaven ¿Verdad? Hasta aquí Y ahora voy a mejorar Esto Toma Increíble Tío Increíble Estamos jugando A un nivel Maravilloso Oye Rion Tiene un punto de habilidad Y no se lo quieren poner ¿O qué? Daño De proyectiles Más 5 Todos los ejércitos De la facción Proplayer Ploplaya Las plays No quieres Vale Y esto es todavía menos Vale Bueno No sé por qué No quieren ningún tipo de tratado conmigo Tan mal les caen los elfos No sé A todo el mundo le caen mal Incluso a los propios elfos Los propios elfos del bosque Odian a los elfos del bosque Malditos escoceses Arruinaron Escocia Un poco se habla de la lesión De Brian ¿Cómo de Brian? Kobe Bryant está Muerto Xavi No será de Kobe Bryant Será de LeBron 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 Kobe Bryant está Muerto Tío He dead bro He's just Dead bro Bueno ¿Qué? Nadie quiere hacer tratados conmigo Tienes la polla enorme Tío ¿Por qué? Pues si no me hacéis pacto de una agresión Voy a ir a mataros O sea A ti voy a ir y te voy a cortar la cabeza De enano Pesado No son mucho de hacer amigos No Yo tampoco A este paso Joder Xavi Por un momento Los átomos de Kobe Resintiéndose de sus lesiones Sigue matando orcos y scavens Ya Eso acabas gustándole a la gente Con esta gente es que no puedo establecer Una alianza comercial Mark Throng stands ready Yes Friends of the Empire Come Haces un militar para el Imperio Mucha tela va a ser Ready Friendship is more valuable than gold Or so Sigma's The Empire Con Sigma's will Come in peace As you say ¿Y con quién está en guerra este men? Orcos Todo orcos Podríamos bajar de aquí la verdad ¿Qué hay orcos? ¿Qué hay orcos? Vale Gracias.